Es una preocupación del Presidente de la República, es una preocupación nuestra, de la Policía, de todo, de que podamos en conjunto desarrollar un plan que nos permita a nosotros reducir los accidentes de tránsito, reducir la muerte por accidentes de tránsito y por eso vemos como cada uno se puede hacer.